Muy buenas tardes amigos de YouTube En esta ocasión les traemos para los que les interese cambiarles las tapitas al calzado que quieran aprender aquí les tenemos un video esta tapita yo ya la quité pero mas o menos se quitan con unas pinzas se dejarán haciendo presión muchos de ustedes pues no van a tener la herramienta o la maquinaria pero por eso estoy haciendo estos videos para que se les facilite al quitar la tapa con una lija del grado 80 vamos a lijar lo mas derechito que se pueda si pueden agarrar un taco o algo plano para que le den eso nada mas es para matar el brillo y que el pegamento pueda ahora si que adherirse mejor ya una vez lijado vamos a proceder también a la tapa esta es una tapa de hule la tapa original es plástica suena mucho y resbala por eso muchas veces los traen de nuevo a cambiarla esta tapa de hule las venden en las peleterías o normalmente donde repardan calzado pueden comprar el hule este hule es rayado este le pueden le y muchos le llaman bueno yo lo conozco como hule rayado o muchos lo llaman mil rayas este la medida son 12 fierros así lo pedimos nosotros pero normalmente mide 7 milímetros 8 milímetros entonces ya teniendo el hule ya podemos este lijar también para abrir poro yo un tip que les doy es por ejemplo yo caliento el hule esta es una parrilla eléctrica pueden agarrar con las pinzas y en una como se llama en la estufa darle una calentadita para que suavice esto por ejemplo esta caliente pero no al grado que me quema pero así se vuelve mas flexible esto para que lo hago para que al momento el pegamento es muy poquito nada mas porque este se expande mucho entonces ya centramos presionamos 2-3 segundos y aunque no lo crean ya quedo esto es lo que le ayuda a calentar el hule que normalmente seque rápido ahora la cuchilla esta la hice con una cegueta sacar filo limar con una piedra o con lija o con lo que ustedes quieran pero hay que limar de manera que que quede ya delgadita para un buen corte procedemos a recortar esto es lo mas importante recortar lo mas al ras que se pueda para que no tengamos muchos excesos y al hacer asi esto casi casi la tapa ya la podemos entregar o presentar entre mas vayamos practicando los recortes van a salir mucho mejor si les quedan muy no muy parejito con la misma lija del grado 80 pueden lijar las orillas los bordes para darle una sentadita y que quede mucho mejor presentable entonces amigos el pegamento es un pegamento epóxico este o pegamentos de ese como el que pega de locura ya saben de ese tipo de pegamentos hay muchos de económicos de buen precio esta otro también pero son bueno hay mucha variedad de pegamento este no voy a decir marcas pero ya se dan una idea pueden conseguirlo donde ustedes gusten este pero ya con eso miren queda la tapita de hule ya nada mas yo ahorita le voy a dar una rectificada en mi maquina pero ya les di ahora si que la idea de como como queda la tapita de hule la tapita de hule la tapita de hule la tapita de hule la tapita de hule